Número uno, tienes que entender lo que es ley de promedio. Los expertos dicen que de cada 10 personas que ven el plan, 2 se afilian. Volvemos al tema, 20-80. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De promedio. Tú tienes que saber para cuánto tú bateas. Hay otros que son fenómenos que afilian más personas. Yo tengo gente que de cada 10 planes logran afiliar 5 o 6 personas. Pero esos son fenómenos. Yo trato ni que fueran los menos ni los más, sino promedio. Así que el promedio, la ley de promedio es de cada 10, ¿cuántos se afilian? 2. Así que si usted quiere afiliar 20 personas, ¿cuántos planes tienes que dar? Dígalo, dígalo, ¿cuánto? 100. 100. Yo no sé por qué no llego, porque no entiendes la ley de promedio. Tú tienes que saber para cuánto bateas, para hacer un plan, para dar los planes necesarios, para provocar los resultados que tú quieres. Eso se llama el poder de las metas. Que fue lo que yo explico en mi taller de las metas. Me dice Juan, mira, un presidencial son 10.000 puntos. Bueno, si saqué cuentas a 100 puntos en el tiempo, son como 100 personas. Si quiero afiliar, tener 100 personas en 3 meses, yo necesito afiliar uno por día. Si quiero afiliar uno por día, tengo que dar como 5 o 6 planes diarios. O que en cada plan 15 o 20 personas vean el plan. Yo ya sabía. Cuando llegué al mes 3, yo era diamante presidencial. No fue por suerte. No fue algo que me tomó por sorpresa. Yo sabía lo que estaba haciendo. Diga conmigo, ley de promedio. Ustedes tienen que entender, ley de promedio, que de cada 10, 2, número 2, disparate todo 10, mínimo 100 planes. ¿Será difícil disparar 100 planes en lo que queda de enero y febrero? ¿No? ¿No? Consejo que le doy. No de planes, en los one to one, no de planes kilométricos. Hay gente que piensa en el plan y la gente está dormida ahí. Y le dicen, déjame explicarte ahora el plan de trabajo. No, tiene que ser, mira, aprende en esto. En el tiempo que nos ha tocado vivir, la gente está corriendo. Después de 25 minutos los pierdes. Yo estoy dando planes de 25 a 30 minutos. Cuando son one to one, voy al grano, pum, 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 pum. Esto es lo que vamos a hacer. Y más que nada, más que el plan, mira, más que el plan es tu conexión con la persona. Si tú logras conectar y crearle la visión de lo grande que es esto, del equipo que lo va a ayudar, de la libertad que va a lograr, de cómo lo vamos a ayudar, de los sueños que va a lograr, la persona se afilia. Te acabo de decir que toda aquella gente se afiliaron en mi casa y ninguno vio el plan. Los americanos, ¿saben cuándo vieron el plan? Les compré los boletos aéreos, los mandé a la casa de Juan Rosado. Vieron la casa, vieron los carros, soñaron, guiaron el McLaren de Juan, guiaron el Tesla, guiaron el Maserati, vieron toda la mansión de Juan. Juan, por la noche, Juan los llevó a abrir un plan, y eran españoles. Pero estaban afiliados. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente se afile al final no son los números, sino es la conexión que tú puedes lograr con la persona. Así que número dos, ¿dispararse cuántos planes? Por eso día al principio, esto es muy importante, que tienes que eliminar toda distracción. Si eres lo que te gusta que el jugador te envíe por la noche, olvídate de eso por un tiempo. La pregunta es, ¿podrás desenfocarte de todo y enfocarte en una sola cosa? ¿20 personas lo que queda de enero y febrero? Porque si, y si no puedes ir en febrero, pues hazlo para marzo. Pero tienes que establecer un día. Este día voy a comenzar, y no voy a abandonar. Este día voy a comenzar, y hasta que no llegue, y cada día voy a hacer el trabajo durante 30 días, 40 días, para cerrar 20 frontales. Si usted se mete eso en la cabeza, si usted elimina toda distracción, si usted va a estar jugando con el negocio, jugando al multinivelista, y usted crea urgencia. Necesitas urgencia. Si desarrollas urgencia, y te enfocas hasta febrero, tú puedes cerrar los 20 frontales. Y si cierras los 20 frontales, imposible. Que en los próximos meses usted no rompa el presidencial, y que cierre este año, Club de los 100.000 Diamantes Internacionales. Ahora. ¿Cuántas llamas tienes que hacer mínimo? Tienes que dividirlas por día. Los que trabajan, establezcan un horario, ahora almuerzo, las tardes. Los que están full time, hacen un trabajo de 8 horas, están en la oficina, y ahí empieza ¿qué? Hacer llamadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra más, otra más. Si tienes gente que te ayuda, llamadas, llamadas. Todos los días, 10, 15, 20 llamadas. Consejo que le doy. Cuando la guía se escribió, la gente contestaba en el teléfono. Sí, 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 lo entendieron ahora. Hoy en día la gente no contesta en el teléfono. Nosotros ya llamé a mi hijo, y no me contestó. Y el otro me dice, ¿qué fue papi? ¿Cómo que qué fue? Que contestes el teléfono. Papi, te estoy contestando. Porque ellos ahora, hoy en día, la gente te contestan con un qué. Con un texto. Es más, hay gente que tiene el teléfono programado. Que tan pronto entra la llamada, te devuelven un texto. Estoy en una reunión. Nosotros están durmiendo. Entonces, hoy en día estamos en la era de los textos. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Yo no dejo la llamada. Porque nunca el contacto se puede superar. Pero aprovecho el mundo de los textos. En un solo día. Entonces, usted está aquí. Usted puede mandar 30, 40 textos. 50 textos. La pregunta es, ¿por qué a alguno no le sale el proceso? Porque manda mucha información. Entonces, te voy a enseñar algo hoy. El texto no es para explicar el negocio. Si usted explica el negocio en el texto, ya lo perdiste. El texto es para concretar una cita. Solamente. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, Ángel, ¿y tú? Oye, amigo, estaba pensando en ti hoy hace tiempo que no compartimos. Sí, es verdad. ¿Tú crees que mañana nos tomemos un cafecito? Para compartir. Y quiero que veas algo que estoy haciendo. Nada más. ¿De qué se trata? Lo importante de lo que se trata es que podamos compartir, amigo. Nos tomemos un café. Porque sin café, nadie verá al Señor. Qué importante, qué importante. Dos cosas para entrar al cielo. Tomar café y usar iPhone. Cuando usted entra al cielo, a mano derecha hay un Starbucks y a mano izquierda hay una tienda de Apple. Así que diga conmigo textos. Los textos son para concretar citas. No es para dar el plan. No es para hacer una invitación para un negocio. El texto es para concretar una ¿qué? Cita. Si usted concreta cuatro, cinco citas diarias. En algún lugar para tomarte un cafecito con la gente. Y das planas de 25 minutos. Y por la noche hace mega planes. Imposible que usted no cierre la meta. Así que diga a tu lado. Usa los textos. Cuatro. La lista no puede ser 50 nombres. Si vamos a hacer 300 llamadas, necesitas por lo menos ¿cuántos nombres? 500. Alguien está pensando que es mucho. Abra su Facebook. Tiene 5 mil ahí. Abra su teléfono. Tiene como mil nombres ahí. Gente que nunca le hablaste del negocio. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo ahora para motivarlo? Todos los que se rajaron de hace 15 años de Ford Lab. Todos los que estuvieron hace 13 años en Ford Lab. Todos los que estuvieron hace 10 años. Los primeros que le di el plan que no entraron. Los que el año pasado no entraron. Toda esa gente. Los volví a escribir en una lista. Y empecé uno por uno. Ya malo decirle que estoy en algo nuevo. Si usted mira los videos míos de Facebook. Los que me tienen Facebook saben. Que puse algo que se llama. Una nueva generación. ¿Verdad que sí? Y me dijo todo el mundo. ¿Te fuiste de Ford Lab? Yo ni le contestaba. Una nueva generación. Hicimos videos. Hice un pre-lanzamiento. Escúchese. Un pre-lanzamiento el martes pasado. Alquilé el hotel en Basisuit de Dorado. Hablé con Ginny Serra. Ella trajo a su gente invitada. Saquemos el domingo. Todo el mundo hace llamadas, llamadas, llamadas. ¿Sabes la cantidad de llamadas que hicimos? Con solo 5 personas. Tenemos un salón con 250 personas. ¿Cuántos invitados habían ahí de nosotros? Ciento y pico. Ellos fueron a ver el pre-lanzamiento. ¿De qué se trataba eso? ¿De qué se trata? Y vinieron. ¿Qué le dimos? El nuevo modelo del plan. Me dice una señora. Mira. Yo estuve en el evento del Estadio Agresivo hace un año. Yo estuve ahí. Y la verdad que esto ha cambiado un montón. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. El plan. Los bonos. Los productos. Todo esto es nuevo. Le dije. No, ya veo. Me dice ella. ¿Tú crees que en Puerto Rico otra vez estemos listos? Le digo. ¿No lo estás viendo? Todo eso es nuevo. Todo eso es nuevo. Ah, pues apúntame. Yo creo que esta es la primera. El martes hicimos un pre-lanzamiento. ¿Tú sabes cuándo es el lanzamiento ahora? Porque hicimos un pre-lanzamiento. No es el lanzamiento. El 31 de enero es nuestro lanzamiento. ¿Sabes qué es el 31? ¿Verdad? ¿Qué tenemos? El encuentro empresarial. ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es eso? Un evento. El comienzo de negocio aquí en Puerto Rico. Una cosa tremenda. Y como es el mejor lugar en Puerto Rico. Centro de convenciones. Y ya la gente está comprando taquillas. La gente no está ni en negocio. Comprando taquillas. ¿De qué se trata? No me deje fuera. Yo tengo el Facebook lleno. Antes me escribió uno que es un top en otra compañía. Oye Ángel, eso debe ser grande. Porque para tú dejar For Life. Y yo le puse más grande de lo que tú te puedes imaginar. ¿Sabes qué me escribió? Mira, no importa lo que sea. No me tienen que explicar. No importa lo que sea, cuenta conmigo. ¿Qué es todo que no le invité? Tenemos que vernos en mi casa. ¿Sabes la gente que yo estoy trayendo al negocio? Y ayudando a mis líderes a traer gente. Gente que estuvieron. Uno me decía. Es que siempre me decían que For Life no paga. Bueno, dime uno en Puerto Rico que ganen más dinero que yo en otra empresa. No, no hay nadie. Bueno, entonces pues For Life paga. Los que dijeron que For Life no paga y que la de ellos sí. Pues te acabo de mostrar que la de ellos es la que no paga. Y que la de nosotros sí es la que paga. Así que siéntese y haga una lista. ¿Sabes toda la gente que han pasado por las reuniones en Panamá? ¿Sabes cuánta gente estuvieron afiliados aquí o que nunca se afiliaron? Porque alguien no se afilió hace cinco años atrás no significa que no esté listo ahora. Porque alguien no se afilió el mes pasado no significa que no esté listo ahora. Por eso yo sigo tocando a la gente y vuelvo otra vez y vuelvo y vuelvo. Los que se van, yo mantengo la relación, tienen con todos, yo voy a ustedes. Y hago la camita ahí. Y cuando se mueren al otro lado digo, pueden entrar conmigo ahora. Ahora, que no se raya. Vamos a planificar esto. Los primeros diez días, enfócate en contactar, invitar y presentar. Tú tienes que ser muy efectivo en esto. Contacto, pum, 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 todos los días. Cuatro, cinco, seis contactos todos los días. Invitarlos, presentarles el negocio, presenta el negocio, presenta el negocio, presenta el negocio. Los próximos diez días, ¿en qué te vas a enfocar? Seguimiento. Cerrar. Toda esa gente, reunirte con ellos, reunirte con ellos, reunirte con ellos. Conectarlos al grupo, con tus offline, con la estructura, con los videos, con las revistas, con todos nosotros. Conectalos. Para que ellos vayan adquiriendo la visión. Para que puedas entonces, en los últimos diez días, hacer lo que? Empezar a cerrar. Cinco, seis, diez, quince, hasta que cierren tus ventas frontales. Si tú te enfocas en esto, treinta días, cuarenta días de trabajo, tú puedes comenzar un año con ímpetos. Pero si dices, ahí voy. ¿Y qué plan tienen? No, no sé. Pero ahí voy. Yo, el que se queda, llega. Entonces eso ya es lindo. Pero dame la lista de nombres. Enséñame las llamadas que estás haciendo. Muéstrame los textos que estás enviando diario. Muéstrame cuánto one to one hiciste. Si estás retirado de esto, ya vives de esto. Dime las ocho horas que trabajaste esto. O qué hiciste es el día. Te estás dando vida de multimillonario y todavía no has llegado ahí. Porque yo no he llegado ahí. Yo me gané el año pasado más de un millón de dólares. Pero todavía no estoy satisfecho. Tengo tres casas. Tengo los carros lujosos. Fui a África, a Hawái. Yo viajaba el mundo. Mi ropa la mando a hacer un sastre. Me cuesta mil y pico cada traje. Todos. Tenemos logros los sueños. Mis hijos están trabajando conmigo full time. Los mayores, los menores. Están en mi propio colegio. Hemos fundado 11 iglesias. Todo esto que he logrado. Y yo siento que estoy empezando. Que todavía no hemos hecho nada. Le dije a mi Opla en los otros días. Quiero que sepas que para mí estoy en cero. Voy a abrir tres líneas nuevas. Y las voy a llevar por lo menos a oro. Porque si tengo seis líneas de oro o platino frontales. Por lo menos el cheque debe estar sobre 400 mil a 500 mil dólares mensuales. Y con eso puedo comprarme el jet de mis sueños. Dile que está a tu lado. Hay que soñar en grande. Así que hay que ser efectivo en esto. Ahora miren esto, miren esto, miren esto. Esto que te acabo de explicar aquí. No es esto mismo. No es el ciclo del momento. Lo mismo. Tienes que volver a los básicos. Lista, invitación, texto, llamada, presentación. Hace el cierre, vuelve y vuelve. Entonces, consejo que le doy a los que llevan tiempo en el negocio. Si tú tienes un grupo. Que eso está más frisado ahí. Que eso no, no, no. Que el volumen no se mueve ni para abajo ni para arriba. Si tú estás ahí. Te doy un consejo. Reúne con ellos. Dile que te den 30 días. Que no vas a estar para ellos 30 días. Que ellos se enfoquen en 20. Y tú, enfócate en afilar ¿cuándo? Si tú haces eso durante el mes de enero. Tú vas a ver que el grupo que está ahí, ahí voy, ahí voy. Que no me aumenta. Tú vas a ver que se le va a traer la urgencia. Y tú vas a ver que todo el grupo se va ¿a qué? Cuando los grupos en Puerto Rico míos vieron que yo abrí una línea nueva. Y que empecé a hacer talleres en mi casa. Y a hacer mega planes. Y a ir a las casas del planes. Y en la cafetería una foto de un plan. Y empezamos a meter gente. Y que el volumen va como va. Y todos los paquetes que están entrando. Y cuando hago el módulo. La reunión central todos los lunes. En los pocos tiempos ya está grande. ¿Tú crees que ellos se quedaron mirándome? Empezaron a llamarme todos. Mira, ¿también me puede ayudar a mí? Sí, después de febrero. Si necesitas una llamada, tú me llamas. Y yo di la palabra. Pero yo estoy enfocado en afilar 20 personas nuevas. Yo quiero mostrarle a ustedes. Y les dije. Que ustedes no han hecho nada en este país. Después de febrero vuelvo a la estructura con ustedes. Pero ustedes ya dominan el plan. Dominan el seguimiento. Ustedes ya son expertos en esto. Viven de esto. Tírese en la calle y ganan lo que yo expliqué. ¿Qué tú crees que ha pasado estas dos semanas? La reunión central hoy. La gente no cabía en Puerto Rico. Se creó algo que se llama urgencia. No solo en mi grupo. Yo creo que los demás grupos. Se empezaron a qué? A contagiar. Y yo estoy creyendo que alguien, que no sé quién, va a salir a poner todo esto en práctica y a provocar un momentum en Panamá como nunca antes. Gracias. Gracias. Gracias.